Vamos a mirar qué nos dice este ejercicio, la suma de los dos siguientes términos de la serie. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que sumemos los dos siguientes términos de la serie. ¿Cuáles dos? El que dirían estos dos espacios, ¿cierto? Después de que pasa 11 treinta y dosavos, estos dos siguientes. Entonces vamos a ubicarlos. Primero vamos a ubicar las posiciones para que veamos cuáles tenemos que sumar. Entonces tendríamos la posición 1, este sería la posición 2, el término 2. Vamos a ponerlo de otro color para que nos quede más fácil identificar. Entonces esta sería la posición 1, dos cuartos sería la posición 2, esta es la posición 3, la posición 4, la posición 5. Entonces aquí necesitaríamos la posición 6 y la posición 7. Estas son las que nos interesan. Entonces nos interesa sumar esta posición 6 con la posición 7. Entonces vamos a mirar cómo hacemos para llegar hasta este punto. Vamos a poner aquí la línea de división para saber qué va en la parte superior en el numerador y qué va en el denominador de cada uno de estos dos términos. Nos interesa la posición 6 y la posición 7. Pero entonces vamos a identificar. Vemos que aquí tenemos un medio. En la parte de arriba va 1, 2, 4, 7, 11. Entonces nos toca mirar cómo hacemos para hallar esa secuencia. Entonces sería, veamos el primer término. Como aquí tenemos el primero, 1 más 1 nos da 2. Si vemos acá, 2 más 2 nos da 4. 4 más 3, 7, 7, 7 más 4, 11. Entonces ven que aquí la secuencia se cumple. Entonces sumamos 11 más 5 nos va a dar 16. ¿Sí? Y aquí ya sería que sumemos el resto, ¿cierto? 16 más 6 nos da 22. Entonces ya tendríamos estas dos de la parte superior, los numeradores de la posición 6 y 7. Sería 16 y 22. Ahora tenemos que buscar cuál es la secuencia en la parte de los denominadores. Vamos a mirarlo aquí con otro color para que sea mucho más claro. Entonces vemos que es 2, 4, 8, 16, 32. Este es un poco más sencillo. Simplemente aquí nos damos cuenta que si a este 2 lo multiplicamos por 2, pues nos va a dar 2 por 2, 4. A 4 lo multiplicamos por 2, nos va a dar 4 por 2, 8. Y hacemos lo mismo. 8 por 2 me va a dar 16. 16 por 2 me va a dar 32. Y hacemos lo mismo para ubicar esta otra posición. Entonces sería 32 por 2 me va a dar 64. Y a 64 lo multiplicamos por 2. Y eso me va a dar 128. Entonces ya tenemos las dos posiciones. La posición 6 y la posición 7. Vamos a ponerlo acá abajo. Porque aquí nos dicen es la suma de los dos siguientes términos de la serie. Y los dos siguientes términos son 16 sobre 64. Y el otro término es 22 sobre 128. Que ya los calculamos. Son estos dos. Entonces, lo primero que debemos hacer aquí sería, en este caso, simplificar para que nos quede mucho más sencillo. Vamos a borrar esto acá para que me quede bien. 128. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a simplificarlo para que hagamos el cálculo. Entonces, mitad de 22 es 11. Y mitad de 128 es 64. Entonces, así nos va a quedar mucho más sencillo porque nos va a quedar 16 sobre 64 más 11 sobre 64. Y así tenemos el denominador igual y nos va a quedar mucho más fácil. Cuando tenemos una suma de fraccionarios que tienen el mismo denominador, yo pongo el mismo denominador y sumo los numeradores. En este caso sería sumar 16 más 11. Entonces, si sumamos 16 más 11, eso nos va a dar 27. Y en el denominador nos va a quedar el 64. Entonces, aquí ya podemos notar que 27 sobre 64 es la suma de los dos siguientes términos de la serie. Y venimos acá a las opciones. Tenemos A, B, C y D. Y vemos que la opción C, que es 27 sobre 64, es la correcta.